Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos sobre un suceso ocurrido en 1976, año en el que al parecer la Armada de Chile habría hundido un submarino peruano, espero que les guste. La historia comienza el 10 de septiembre de 1976, fecha en que debía zarpar desde Valparaíso el Destructor Portales al mando de José Sepúlveda Ortiz, junto con los demás buques de la escuadra con rumbo a Talcahuano para unirse a las fuerzas navales que se desplegarían con ocasión de la realización del ejercicio UNITAS con la Armada de los Estados Unidos. Hasta ahí era todo normal, sería un despliegue más de los tantos que realiza cada año nuestra Armada para efectuar las misiones que se ordenan por parte de la superioridad. El Destructor Ministro Portales, ex Douglas, era un veterano buque de la clase Allen M. Sumer lanzado en 1944, el que había servido por largos años en la Armada estadounidense, para luego ser transferido a Chile en 1974, siendo desplegado durante su servicio en los Estados Unidos en las aguas hawaianas durante la Segunda Guerra Mundial para posteriormente unirse a la campaña naval que sería el fin de la marina japonesa, recibiendo inclusive ataques kamikaze por parte de un avión nipón. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Destructor tendría participación en la Guerra de Corea en los años 50, e igualmente tendría participación en la Guerra de Vietnam. Justamente a mediados de los años 60 recibiría una completa modernización que lo dejaría al nivel FRAM II. Esto último es muy importante dado que tendrá un rol preponderante en la historia que estamos relatando. El programa Fleet Rehabilitation and Modernation o simplemente FRAM fue realizado en muchos destructores de la Segunda Guerra Mundial durante los años 60, para poder contrarrestar la gran cantidad de submarinos rápidos que estaba desplegando la Unión Soviética. Los llevados al estándar FRAM II recibirían dos tubos lanzatorpedos triples MK-32, dos tubos lanzatorpedos MK-25, dos lanzadores de bombas Erizo y un sonar AN-SQS-23. Este remozado destructor portales zarparía aquel 10 de septiembre de 1976, en conjunto con los cruceros Pratt y la Torre, los destructores misileros Riveros y Williams, la fragata misileras Condell y Lynch, y los destructores artilleros Centeno, Cochrane y Blanco Encalada. El portal les tendría un contacto sonar a eso de las 10.03 horas, el que sería identificado como un submarino, el que posteriormente se le uniría a otro eco radar, también identificado como un submarino. Ante esto, pensaron que podría ser un submarino chileno, pero esto sería rápidamente descartado, pues el Simpson estaba atracado en Valparaíso, el O'Brien iba en camino a Talcahuano, y el Hyatt aún no zarpaba desde Inglaterra. Tampoco era un submarino norteamericano de la clase gato, ya que estos estaban a varias millas de Valparaíso. Ante esta situación, se da parte de esto al comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, quien da una orden clara y tajante. Undan el submarino. Ante esta orden, comienza una verdadera batalla naval frente a las populares costas de la quinta región. Se da zafarrancho de combate, las modernas fragatas clase Leander, Lynch y Condell se irían raudas al sur, ya que no podían exponerse a ser hundidas. Mismo caso de los destructores bisileros Williams y Riveros. Y posteriormente, también lo harían los cruceros Pratt y la Torre. Se quedarían entonces, para afrontar esta amenaza submarinas, los cuatro destructores artilleros, es decir, el Portales, el Centeno, el Serrano y el Cochrane. Al detectar los movimientos de las naves chilenas, uno de los submarinos huiría rápidamente. Por su velocidad, se cree que este sería un submarino de propulsión nuclear, casi de seguro soviético. Mientras que el otro submarino no alcanzaría a huir, dándosele caza en el frontis de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se le da la orden de identificarse y aflorar, pero no hubo respuesta. Como se presumía que el submarino probablemente era peruano, se mueven los hilos de la diplomacia con la Embajada Chilena en Lima, la que hace las consultas pertinentes a la Marina de Guerra del Perú. Preguntando directamente si había algún submarino peruano en aguas chilenas, obteniendo una respuesta negativa. Ante esto, ya siendo las 1 de la tarde, comienza el ataque. Los buques chilenos tiraron todo lo que tenían, es decir, bombas erizo y las cargas de profundidad, dando un verdadero espectáculo a los incrédulos ciudadanos de la quinta región. Esto duró largas 3 horas. A las 16.49 el centeno lanzaría los primeros torpedos, a lo que se sumarían otros torpedos más a las 17.10 horas. Mientras esto sucedía, en tierra las cosas también se movían, ya que se parapetaron varios marinos provistos de tenillas de combate y fusiles y ametralladoras, en caso de que se perpetrara un desembarco. En tanto, por el aire, la Fuerza Aérea de Chile hizo despegar desde la base de Quintero aviones de guerra antisubmarina Grumman Albatros, con sus sonoboyas y cargas antisubmarinas. Realmente, según los testigos, esto era literalmente la guerra. La batalla naval continuaba. Según el sonar, el submarino relentizó su andar, lo que indicaba que estaba averiado. A eso de las 22.30 horas, hubo un contacto hidrofónico que indicaba el lanzamiento de un torpedo, el que habría salido de los tubos del submarino al que se le estaba dando caza. Este sería hábilmente esquivado por los buques chilenos, mediante una maniobra de zigzag. Ante esto, se lanzan nuevas cargas de profundidad y bombas erizo. Al día siguiente, se celebraba en Chile el tercer aniversario del pronunciamiento militar de 1973, realizándose las ceremonias correspondientes. Pero en realidad, las miradas estaban todas puestas en lo que estaba ocurriendo en el mar. A eso de las 17.06 horas del 11 de septiembre de 1976, el pesquero chileno María Teresa, comandado por un oficial naval, lanza su red en el área de combate, quedando atascada. Rápidamente, el remolcador Galvez, con su equipo de televisión subacuática, confirma que había restos náufragos. Interesante esta historia, ¿verdad? Con el tiempo, se sabría que muy probablemente el buque hundido en Valparaíso sería el submarino peruano Rimac de la clase Balao, el que venía escondido bajo la quilla del transporte peruano Tacna que había atracado en Valparaíso, seguramente para realizar tareas de espionaje. En 1983, los restos náufragos del Rimac habrían sido cubiertos por una malla para que no afloren, y está prohibido realizar buceo en esa área. Por algo será, ¿verdad? Difícilmente tendremos una versión oficial de lo ocurrido, Pero son muchos los protagonistas de aquel día que han corroborado que el combate y hundimiento del submarino sí ocurrió. Para realizar este trabajo, me valí de varias fuentes, amigos. Siendo la principal, el libro El secreto del submarino, la historia mejor guardada de la Armada de Chile, del señor Daniel Avendaño y don Mauricio Palma. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la historia del submarino hundido en Valparaíso. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!